saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día hablamos de nombres propios y protagonistas de cara al futuro del real madrid nombres varios que seguro que van a ir saliendo en la teórica agenda blanca y el último que se ha postulado y del último que se ha hablado es de un jugador que la eurocopa la verdad lo está haciendo bastante bien que nosotros que el futbolista italiano jugador de la roma leonardo spinazzo la futbolista de 28 años ya sabéis lateral zurdo que puede jugar de lateral diestro que puede digamos ser una especie de nacho fernández un jugador multifuncional a nivel posicional dentro de la defensa y que es verdad que durante este año ha mejorado mucho sus pretensiones a nivel competitivo está en un gran nivel y podría entrar en un trueque directo con borja mayoral el cual además está haciendo una muy buena labor dentro del conjunto romano le queda un año de cesión y en ese intercambio de alguna manera los dos entre comillas podrían salir beneficiados digo entre comillas porque a mi juicio y valorando esta posibilidad que bueno parece que tiene bastante credibilidad porque incluso se habla de una reunión hace unos días en el sur de francia es decir serán detalles bastante claves y bastante concretos pues bien desde mi punto de vista creo que es un movimiento innecesario que no va a hacer mejorar al equipo porque en caso de que tenga que llegar algo la defensa creo que tiene que llegar un central espina sola no es central a no ser que la idea del club sea meter a ferland mendí como central acompañando a otros jugadores como nacho militao o david álava y encuadrar ese rectángulo de centrales con ferland mendí poniendo espina sola en el lateral izquierdo pero de igual manera no me termina de encajar esta esta posibilidad sinceramente puede ser que que sea si no esté equivocando y realmente lo hayan pedido y sea deportivamente interesante si lo haya visto carlo ancelotti pero creo que el club se tiene que centrar más en otras cuestiones y a nivel defensivo y a nivel de defensa considero que tendría que llegar otro tipo de jugador antes que leonardo espina sola al cual no le quito un mérito porque está haciendo una gran euro una gran eurocopa y además estaba jugando bastante bien en la roma futbolista que por cierto sufrió hace dos años y medio una lesión muy importante así que nada expectantes y atentos estaremos a este nombre propio protagonista leonardo espina sola